La práctica deliberada es una forma consciente y altamente estructurada de aprender haciendo. Es un proceso de experimentación continua para lograr primero el dominio y finalmente la automatización total de una habilidad específica. Un estudio de 2014 publicado en Psychological Science sostiene que puede aumentar nuestro rendimiento en un 26% en juegos, un 21% en música y un 18% en deportes. Aquí hay algunos consejos sobre cómo hacerlo bien. Define el éxito y entrena deliberadamente. Define todos los elementos que necesitas practicar para tener éxito. Luego, entrena cada elemento deliberadamente, uno tras otro. En tenis, eso podría ser primero tus servicios y luego tu trabajo de piernas. Si quieres convertirte en un barista profesional, primero perfecciona tus movimientos para hacer el expreso, luego tus habilidades para servir el café ideal. Planifica, reflexiona y toma notas. Planifica tu rutina de práctica, por ejemplo, en un cuaderno. Después de cada sesión, reflexiona y escribe lo que has descubierto. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? La idea es tener una idea clara de cómo una sesión en particular mejora tus habilidades y luego experimentar para encontrar una nueva forma e incluso mejor de lograr tus objetivos. Ve lento. Para construir una buena base de memoria muscular, practica lenta y correctamente. Si nos movemos demasiado rápido, corremos el riesgo de aprender e interiorizar habilidades equivocadas, lo que puede traer consecuencias terribles. Para lograr el dominio, nuestro cerebro necesita tiempo para desarrollarse. Así que empieza despacio y luego aumenta gradualmente la velocidad hasta que des todo lo que tienes. Limita tus sesiones para concentrarte. La práctica deliberada es un trabajo mental duro. Limita las sesiones a una duración razonable que te permita concentrarte. Esto puede ser de 15 minutos si eres más joven y de 60 minutos si eres mayor. Cristiano Ronaldo entrena alrededor de 3 a 4 horas de fútbol al día. Los jóvenes monjes Shaolin practican 2 horas por la mañana y 2 por la tarde. Para mantener alta su atención, cambian el estilo de práctica cada 10 minutos. Maximiza el tiempo de práctica. El legendario entrenador de baloncesto John Wooden solía dejar que cada uno de sus jugadores practicara poniéndose calcetines y zapatillas para que aprendieran a hacerlo realmente rápido. Al hacer esto, maximizó el tiempo para practicar el lanzamiento de la pelota y discutir la estrategia del juego con su equipo. Haz seguimiento de pequeños intervalos de mejora. Si practicas correr 800 metros, cuenta los milisegundos, no los minutos. Si estás haciendo ejercicio o practicando el control de tu dieta, mide miligramos y milímetros. Cuanto más pequeños sean los puntos de datos que midas, más rápido verás el progreso y más motivado te sentirás para continuar. Emula la práctica, no el rendimiento. El mejor rendimiento que vemos en las pantallas o en el escenario es el resultado de un arduo trabajo interminable detrás de la cortina. Si quieres ser tan bueno como Pavarotti en la ópera o tan hábil con el balón como Messi, no los mires jugar. Estudia cómo practican. La repetición hace la perfección. En la década de 1990, un equipo de psicólogos alemanes reveló que se necesitan 10.000 horas de práctica deliberada para convertirse en un violinista profesional. Un estudio similar concluyó que también lleva casi el mismo tiempo convertirse en un gran fabricante de cigarros. Los nuevos trabajadores en una fábrica de cigarros cubanos tardan alrededor de 25 segundos en hacer un cigarro. Después de 100.000 repeticiones, les toma solo 15 segundos. Y después de un millón, solo 8. Para alcanzar el máximo rendimiento, se necesitan 7 años y 10 millones de repeticiones de los mismos movimientos de la mano. No es la práctica, pero la repetición que hace al maestro. Por ello, los equipos de fútbol profesional juegan a diario lo que los jugadores españoles llaman rondo. Los pianistas se calientan con escalas y arpegios. La rutina lo es todo. Para alcanzar la maestría, los jóvenes monjes Shaolin se levantan a las 5 y 30 de la mañana. Luego cantan, desayunan y practican 2 horas de Kung Fu. A las 11.30 tienen un almuerzo vegetariano sin líquidos para facilitar la digestión. Alrededor de las 3 p.m. practican otras 2 horas. A las 5.30 es la cena, seguida de cánticos. A las 8, meditación. A las 10, hora de acostarse. Nosotros, las personas normales, podemos comenzar con 15 minutos todos los días y luego aumentar lentamente nuestra sesión. Consigue un entrenador. El trabajo de un entrenador es mostrarnos nuestro verdadero potencial y luego guiarnos en la dirección correcta. Si no tienes un entrenador, busca uno. Puede ser un maestro, un amigo o incluso alguien que encuentres o sigas en línea. Para conocer a nuestros maestros y entrenadores favoritos, visita la página de nuestro canal de Sprouts y consulta nuestra lista de reproducción. El Dalai Lama cree que la práctica deliberada no solo funciona para los músculos, sino también para nuestra mente. Él y otras mentes sabias practican deliberadamente tomar la ira, la sospecha y la desconfianza de otras personas y luego darles paciencia, tolerancia y compasión a cambio. ¿Qué opinas sobre la práctica deliberada? ¿Podemos usarla también para entrenar nuestras habilidades de pensamiento? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutschools.com Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.